Sí, Patricia Sosa. Exacto, la multaron a Patricia Sosa, lo hizo público a través de sus redes sociales, ahí está, se lo tomó con cierto humor. Bueno. Esto ocurrió en Córdoba, en la cumbre, en donde participó de un evento artístico y en una zona de 110 kilómetros de máxima ya pasó a 120. Bueno, pero fíjate que ciudadana, dice, mira, hice la multa, soy un ciudadano y bueno. Exacto, vos sabés que también, digamos, por supuesto, lo de Patricia pudo haber sido un descuido, del cual uno también ha sido partícipe tantas veces, te llegan esas multas y decís, la máxima 80 pasó a 83. ¡Ja, ja! Igual la tenés que pagar, obvio. Pero bueno, con alguien de alto perfil o de gran exposición, a veces como conviene publicarlo con buena onda, aceptando el error de uno y diciendo que ahí pagó las consecuencias. Esto ocurrió en Córdoba, la cumbre, donde Patricia Sosa fue multada por 10 kilómetros de superación, digamos, de la marca máxima, que era 110, pasó a 120. Es muy, muy difícil muchas veces regular en el punto justo del acelerador. Obviamente, si vos decís, la máxima 110 pasía es 180 watts. Ahí te digo, es otra cosa, pero a 120. 758.